Pensí que me están esperando En el último beso Toda la noche A mi cortecito Con la vida que necesitan A la primera Sabes que te quiero No necesito a ti Me quiero Oh sí Oh sí No necesito a ti Estoy llorando Tus pecados de la mano Sabes que te quiero Y desespero No necesito a ti No necesito a ti Si a ti les gusta Mira como rosa Y ven Solo me das así Oh sí Oh sí No necesito a ti No necesito a ti No necesito a ti No necesito a ti Respira La cadera Así 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 No necesito a ti No necesito a ti No necesito a ti No necesito a ti Tus pecados de la mano La gente no pida Porque les gusta No necesito a ti No necesito a ti No necesito a ti Si me les gusta Mira como rosa Mira como rosa Solo me das así Mira como rosa Mira como rosa Lo necesito a ti Mirai como rosa Mira como rosa еля Mira como rosa Mira como rosa Irr canina La cadera Así, manos arriba Las manos para arriba Lo haces, me da la cadera Lo haces, me da la cadera Lo haces, me da la cadera